¿Qué sigue para los capos? Piden la revancha, piden la revancha, o sea ni saben ni luchar, no saben hablar, no saben pararse en un ring, no saben nada Primero que se vayan a preparar y después me piden la revancha cabrón Aquí hay campo para rato y ahí estamos los del rancho también pariente, ¿o tú cómo viste? Excelente, excelente entrevista Chingada madre pariente, ya te la sabes, en el cerro los toros bravan, en el campo los gallos cantan, en el ring los del rancho mandan pariente Gracias por ver el video